¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Erika Montiel y lo invito para que se quede con nosotros a este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población a mantener y fortalecer las medidas preventivas contra el COVID-19. El coordinador general de vigilancia epidemiológica, Edgar Lezama Jiménez, refirió que si bien se tuvo un periodo donde hubo pocos contagios, estos se han aumentado en recientes fechas, por tanto, es necesario mantener las medidas entre ellas, uso de cubrebocas e higiene de manos. Lezama Jiménez recomendó el uso de cubrebocas sobre todo en lugares cerrados y ante la presencia de un malestar general como fiebre, cefalea, tos y dificultad para respirar. Pensar que puede ser COVID e ir al médico para implementar las pruebas para destacar o confirmar el contagio. Asimismo, invitó a padres de familia a vacunar a los niños de 5 a 11 años y completar su dosis de vacuna y refuerzos contra COVID-19. El epidemiólogo recordó que estas medidas previenen contagios no solo de COVID-19, sino de otros virus y enfermedades como influencia o cualquier otro virus respiratorio. Los accionistas de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, aprobaron en una asamblea extraordinaria cancelar la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, como parte de los acuerdos de reestructuración convenidos con sus acreedores. La empresa, que se declaró en quiebra a mediados de 2020, luego de que la pandemia redujera drásticamente la demanda de viajes, concluyó en marzo su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la legislación estadounidense, anunciando un plan de inversión por 5.000 millones de dólares. Militares ucranianos se entrenan en el Reino Unido. En esta llanura inglesa, en Salisbury, soldados del ejército británico adiestran a las fuerzas ucranianas para utilizar un cañón ligero L-119 para disparar obuses. Hasta ahora Gran Bretaña donaba a Ucrania viejas armas con un alcance al blanco de poco más de 7 kilómetros. Estos lanzacohetes pueden alcanzar objetivos de más de 80 kilómetros de distancia. Hasta aquí con los detalles de la información. Siga disfrutando de esta tarde de jueves.